Ha llegado el momento, me emociona este encuentro Mi alma se estremece al reconocer Llenas este lugar, tu fragancia no tiene igual Mi corazón te adora, Jesús Santo, Santo, mi alma se estremece al reconocer Santo, Santo, mi corazón te adora, Jesús Oh, 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 oh al reconocer llenas este lugar tu fragancia no tiene igual mi corazón te adora Jesús Santo Santo mi alma se estremece al reconocer tu eres Santo Santo mi corazón te adora Jesús Señor mi alma mi ser te canta mi corazón te adora Jesús mi corazón te adora Jesús mi corazón te adora Tú eres Santo 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 Señor Señor mi corazón te adora Jesús mi corazón te adora Jesús mi corazón te adora Jesús 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 Gracias.